amigos bienvenidos a una edición más de pláticas de café sin café yo soy ricardo méndez y ahora me encuentro con el dj jorge melgaro jorge melgaro mi estimadísimo jorge cuánto tiempo llevas siendo dj acabo de cumplir en este año acabo de cumplir mis 50 años de vida y 35 como dj 35 o sea empecé a los 15 años 13 14 pero ya como dj así que puedo llamar el día a los 15 ok sin bueno ya revelaste tu edad son 50 años entonces estamos hablando de que hace 35 años esto habrá sido 1987 no no más 85 por ahí más o menos 85 como era la cuestión de 1985 ya existían las las discotecas obviamente después de la fiebre de los 70 ya teníamos pues ya teníamos obviamente todo lo que generó la película fiebre por la noche el programa de televisión de fiebre del 2 este y bueno todas estas cuestiones musicales como recuerdas tú la escena en cuanto a centros de baile porque antes eran los famosos santos no que no era para todo mundo pues aquí en san juan del río este existían algunas discotecas en ese tiempo estaba amadeus que era el nivel estado fue muy fuerte estaba caoba y en ese tiempo sucederá todo con vinil todo conveniente era lo más hermoso cómo era entonces o sea por ejemplo habla hablando de hardware no de equipo el modelo técnico 1200 existe desde 1970 más o menos el mk2 que es el que prácticamente se adoptó como como el estándar de los djs llegó a finales de los 70 exacto que había entonces entonces en buenos a todos que empezaste que cuál era la configuración antes claro mío yo recuerdo que empecé escuchando y viendo a mi hermano con dos modulares ponidos modulares cuando se va a acabar la canción ponían el otro modular la vinil el disco yo no tuve en ese tiempo tornamesas este 1200 obviamente no ya después en los ochentas eso te estoy hablando finales de los setentas que hacían eso mi hermano con los modulares ya en los ochentas pues conseguimos tornamesas de banda que eran las que andaban mucho no en el mercado por más económicas pero ya eran con con pich o eran así normales y con pich y allí fue donde empezaron a aprender a mezclar con esas tornamesas de banda que le daban tantito con el dedo y es que sí o les enfrentaban pero gracias a ellas a esas empecé a mezclar entonces los 80 fue como la época mágica porque claro o sea después de las versiones largas que se dieron los 70 justamente para para tener más tiempo una canción en la pista de baile es lo que hizo georgio moroder con con don asomio y hacer por ejemplo esta de i feel love que dura la víspera y un poco más no pero en los 80 entraron el single volvió a ser importante o sea el single fue muy importante desde los años 60 pero aquí estamos hablando del maxi single no de decía el disco este de bruce princeton el de dancing in the dark este blast version no missing you venía también a no es ser el de la blast version el del missing you de john wade etcétera pero entraron estas nuevas versiones pero eran raras no porque por ejemplo no sé por acordarme de una don juan me de the human league tiene un intro como de ocho minutos y luego va la canción lo mismo relax de frankie ghost of hollywood exacto como era entonces este estoy hablando de que ahora la inmediación es muy importante no sea si no está escuchando la canción que conocen la las personas de repente dejan de bailar como era entonces con esos intros tan tan largo pues fíjate que la gente en ese tiempo yo yo siento que estaba más este estaba más apegada al baile la música era buena música y aguantaba esos intros o sea la gente era feliz bailando las canciones ahora ya es muy diferente ahora como dices la gente es muy difícil si no les gusta la canción dejan de bailar sino la versión que les gusta también o sea es muy difícil pero ese tiempo la gente vivía más la música con que estaba más más apegada ahora ya como que es un plano segundo bueno así lo pienso no bueno existe ahora dj tiesto por ejemplo no de vieta este aunque que falleció hace poco este avich y muchos djs que son como el centro de atención los que llenan estadios y así lo quieres pero antes el ser dj era soy dj no sea era la la cuestión raya era importante ver al dj actualmente en fiestas bodas o lo que sea eso me permite que poner la música exactamente entonces bueno en esta época hablando de 1985 86 no esté donde empezabas tú llegaste a trabajar directo en discotec tenías un sonido como como era la pues empezamos a formar un sonido a principios de los 80s mi hermano otro amigo empezamos a formar el sonido entonces empezamos a tocar en fiestas de amigos en casas en la escuela donde íbamos en la secundaria en la empezamos a tocar entonces de ahí empecé a iniciarme como dj y ya posteriormente como en el 87 88 empecé a trabajar en bares en discotecos y como fue la o sea ahora ahora actualmente también existe una escuela para aprender a ser dj no habrá bueno obviamente ya hay muchos djs que le pasan conocimiento de generación a generación pero pues prácticamente eres de los pioneros no entonces a principios de los 80 realmente la única mezcla era como se ve en la película por la noche no termina la canción va bajando y va subiéndole a la otra o sea no había una mezcla como ahora el esto del zinc beat y toda esta onda como 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 ahora sí que como te enseñaste cuántas horas le dedicabas pues aprendí solo y empecé con dos canciones de él con dos discos iguales hasta que las pude emparejar y de ahí empecé con otra canción diferente y ahí poco a poco empecé yo no como dices en ese tiempo yo no veía a nadie más mezclar no sabía o sea poco a poco cuando iba a fiestas o discotecas ya había dj que mezclaban pero pues obviamente yo no tenía acceso a ellos o nunca me dijeron hazle así y por ejemplo la música no entonces el rezago musical en este país siempre ha sido notorio no desde desde finales de los 60 cuando bueno desde los 60 que entran pues todos estos este los los cantantes mexicanos pero nosotros nunca supimos que estaban haciendo versiones de mil sedaca polanca etcétera hasta mucho después se supo no y hacimos ya ahorita ya estamos como a la par no pero todavía durante los 80 había un 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 desfase en cuanto a la música que salía lo que podíamos escuchar y lo que se podía conseguir no finalmente en ciudad de méxico es donde estaba todo pero acá en en el interior de la república cómo era conseguir los discos dónde conseguía los discos porque cabe mencionar que un dj y llamas en los 80 hablando de esta idea del sencillo no usaba las versiones del disco común si no había versiones extendidas pues obviamente méxico aquí este nos llegaba bueno en caset nos llegaba de wfm de la radio de méxico ahí escuchaba mucho la música de ahí nos basamos para comprar nuestra música y obviamente en méxico vamos a méxico comprar este la música había muy buenas tiendas de viniles en ese tiempo y pues estaban al al día ellos recuerden algunas tiendas a cuáles ibas sonido discotec estaba en zona rosa en la zona rosa estaba sonido discotec estaba en genova 2d exactamente sorba también estaba cerca del hondres terminando genova y a la vuelta no es una tienda enorme se estaba también este java disco igual en genova así que no va a ver otra que era mis raqui que estaba a una vuelta a ver a como un segundo piso recuerdo y posteriormente conocí tower records que estaban bueno ese entró en misa estaba en misa cuando agua récords entró a méxico la primera tienda justamente ahí en misa no este y te hago récords entró en esta época en la que ya el vinil estaba un poco de salida y te hago récords no se te acuerdas que hasta el fondo tenían como una especie de azote huela no es un patio y ahí tenían los viniles de mezcla exactamente ahora por ejemplo cuánto costaba antes rentar una hora es bueno siempre ha sido el paquete cinco horas cuánto costaba rentar un sonido por ejemplo en 1888 en 1794 y ahora y bueno pregunta no recuerdo salía no o sea finalmente los discos nunca han sido baratos no 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 claro pero pues sí sí era de cuántos miles de pesos en esa época eran miles ganábamos en millones de pesos pero o sea más o menos un promedio como cuánto creías digamos dinero de ahora no o sea cuánto costaba como unos tres mil cuatro mil pesos de lo de ahora bueno más o menos teniendo nada si obviamente entonces eran que tres millones no sí porque en esa época éramos millonarios todos sí pero bueno la cuestión es eso o sea cuando aquí ya me tengo que meter yo yo ya tenía sonido y el paquete de cinco horas más o menos estaba por hasta menos yo creo yo lo cobraban menos dos mil fracción pero tenías que tener máquina de humo luces y la famosa araña este y además del sonido no hablando otra vez de esa parte de la configuración ya cuando mejoraste tu equipo con qué ibas a tocar porque no es importantísimo las bocinas y ya tenemos ya cuando empezamos a tocar más de forma pues ya empezamos con las 1200 buenos aparatos equipos bocinas ya de marca y como dices ya empezaba más la competencia entonces ya ya tenías que bajar costos porque había otros que iban por menos obviamente y aún a la fecha lo hacen no te he dado cuenta que ahorita ya hay mucha la competencia pero pues si ya empezamos a manejar equipo de marca este pues no sé no recuerdo ahorita las demás marcas que tenemos en aplicados todo eso pero ya eran equipo de marca pero entonces tenías unas de esas bocinas no le llamamos eran eran los muebles porque era ir a tocar era como como este mudarte cada vez no eran las cosas muy pesado el equipo hagan de cuenta el ropero de ese tamaño eran las bocinas porque además no sonaban o sea tenías que llenar salón de bailes o o bueno pasillos no cocheras inclusive pero tenías que llenar con con mucho sonido no si lo que antes se manejaba en los 80s y 90 que la gente te contrataba pero quería ver mucho equipo mucho audio querían mucho audio a diferencia de ahora que ahora te contratan y ya bájale bájale tu audio o quieren menos equipo en los 80s era llevar muchas bocinas mucho audio la gente estaba acostumbrada a eso en esos tiempos no se recuerda ahora 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 ya es diferente ahora ya no queremos tanto ruido queremos tal tal pero en los 80s y principios de los 90s era llevar mucho equipo yo recuerdo mis días de DJ las pocas veces que tuve oportunidad de de estar en discoteca me acuerdo que a mí me gustaba mucho estar ahí porque era lo que yo quería poner o sea bailaba en lo que yo quería poner yo era el dueño de la noche digamos pero la cuestión en luz y sonido para mí siempre fue como ese momento incómodo de pues si me estás pagando pero porque a la fecha todavía pasa no que llegas está ya pusiste tú estás poniendo lo tuyo la gente está bailando y de repente llega el ponte algo para bailar no y está la pista llena no así pasa pero siempre ha pasado eso siempre siempre yo recuerdo eso mucho y me da risa porque está está la gente bailando y no falta quien llegue oye ponte algo para bailar y le dices pero si está la pista llena que quieres pero así siempre siempre ha sido así hablando en el sentido de la del DJ el DJ que es el que crea la música bueno no 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 crea la música no perdón o sea perdón músicos porque existe esto de no como que el DJ es músico o sea tiene que tener el conocimiento musical suficiente como para para poder ambientar una una fiesta pero para ti cuál es cómo funciona la fiesta o sea obviamente como todo tiene un principio medio y un final como digamos va calentando motores cómo va llegando al punto climático y cómo es cuando ya claro claro mira todo depende del estado del DJ no del estado de ánimo si llegas con buena vibra y eso se lo transmites a la gente te vas dando cuenta del tipo de fiesta cuando llegas y empiezas a observar la gente si hay más gente adulta más chavos ya de esa forma tú ya vas seleccionando tu música vas pensando cómo ir manejando el ambiente la música y sobre la marcha te das cuenta no hay canciones que te funcionan canciones que no es como en todo pero cómo vas midiendo eso o sea pues ya yo creo que por la experiencia no vas poniendo la música entonces ya más o menos tienes ese feeling que sabes que que le puede seguir la gente allí en la pista obviamente no vas a poner una canción que y pase a veces ponen una canción y se sientan todos pero ya tienes ese ese sentimiento que te das cuenta más o menos que ya como como ir manejando a la gente y por ejemplo antes o sea pueden ver lo que está atrás de nosotros son discos es tiene no voy a preguntar cuántos discos tienes son muchos yo calculo entre 1500 2500 este obviamente esto esta colección fue creciendo conforme pues pasaba avanzaban los años que venía nueva música y todo cómo era entonces a ver recuérdame una una tocada típica en 1990 por ejemplo cómo era este llevarte la música no mira los finales de los 80 la ventaja que era que cuando ibas a trabajar las discotecas antros tenían todo tú no las llevabas con audífonos tenían tornamesas viniles todo desgraciadamente después en los 90 se vino todo abajo ya tenías que cargar con música bueno primero con discos con viniles porque ya no te los los antros ya no te los daban ya no compraban dejaron de comprar los antros uno como dj tenía que comprar su música entonces empezabas a llevar tus discos y ya después más para acá tienes que llevar equipo tienes que llevar tus tornamesas tienes que llevar con lo que mezcles así porque no tiene la entrada de audio entonces pero o sea lo que voy es actualmente puedes llevarte un un disco duro ya ni siquiera llevas cds llevas un disco duro llevas tu controlador tu computadora y que se haga la música no pero estamos hablando de que estás llevando tres piezas no antes pues o sea una fiesta por medio como cuántos discos había que llevar o sea una fiesta viniles tenías que llevar con unos 200 300 y entonces varias maletas para poder este cubrir la noche no y bueno ustedes se me de una tocada que tuve hace muchísimos años en donde dije no me voy a llevar estas no y de repente todo el mundo en la fiesta te pidió esa canción y así pasa y ahí que decías no yo ahorita que salgo a tocar este toco con sidis o con tornamesas de vinil es lo que me contratan o sea en fiestas todavía cargo cargo mucho porque pues me gusta no es es mi vida y lo sigo haciendo o sea con sidis o con vinil salgo a tocar ya no yo no ocupo todavía este controlador controladores eso no ahora vamos a este punto no digo 35 años de de experiencia este profesional como dj pues te da un un acervo cultural este muy grande no prácticamente todos los discos que están aquí los conoces los oíste los has tocado en algún momento son son viejos amigos de muchas batallas no pero actualmente tenemos pues personas que se nombran dj's en en el el término el término es correcto porque lo lo hacen no pero no lo hacen igual ya no hablemos del del beat sync ni nada de eso sino hablemos de de que pues pueden comprar una memoria con dos mil seis mil canciones y este y pues las tiene ahí guardadas porque muchas veces no saben no saben cuáles son claro que opinas tú de esta este pues del de esta pues de este progreso que finalmente es parte de lo que se tiene que dar no pero pues desgraciadamente así ha sucedido no como dices hay muchos que son dj's de la noche a la mañana y como dices compran la música pero como dice la experiencia cuenta mucho porque conoces la música puedes tocar una fiesta para gente adulta para chavos y lo importante es estar al día yo estoy al día o sea todavía me pongo al día de la música y todo porque digo salgo a tocar en fiestas entonces no puedo yo más quedarme en los setentas ochentas o noventas tengo que estar actualizado y pues si me duele un poco me lastima me da tristeza por todos esos buenos que se hacen llamar dj's de la noche a la mañana no nosotros empezamos desde abajo con un equipo austero tornamesas de banda pero pero pues para todos hay este bueno con el equipo creo que creo que esa es la única parte que si nos ha venido a a mejorar el asunto no porque pues ahora las bucinas ya no tienen que ser tan pesadas ya tienes mejor calidad de audio con menos watts y con si cargas menos esa parte está bueno no por ejemplo el mixer no ahorita bueno no sé no lo pueden ver pero estoy viendo el mixto que tienes que es uno de los pues de los mejores que existen en el mercado actualmente no o sea te procesa efectos te da este coros te permite leer el beat por minuto cosas técnicas de de dj no y entonces pues entonces eran como una caja de de este d con concursos había no tenés una hechiza no una mezcladora hechiza lo hizo uno al menos años en los principios de los ochentas o sea el la las primeras mezcladores las que yo conocí que se van en discoteca eran como de perillas bueno eran así de bueno sube el volumen bájale pero en unas chiquitas y y así había que hacerlo no había unas que eran alargadas pero esas eran como las caseras no los deslizables ya después estandarizó el deslizable no pero en esa época de las mezcladoras era una cosa como así y bueno esa parte de si se ha venido a mejorar mucho con con la tecnología no pero en cuanto a sonido calidad pues como dices o sea la tecnología ha sido buena porque ha avanzado mucho en equipo en el audio entonces ahí excelente para mi parte excelente o sea desgraciadamente lo que lo único que extraño es que el vinil bueno los ochentas que empecé que todo era vinil ibas a todas las tiendas de discos era puro vinil pero con la tecnología poco a poco ha regresado oportunamente el vinil cada año tenemos reportes de aumento de ventas o sea ya pasó al CD hace muchos años si ahorita sigue dándole un golpe muy duro a las descargas digitales y de una otra manera el público está volviendo a escuchar álbums porque esa era la cuestión o el sencillo siempre ha sido importante pero los 2000 se volvieron prácticamente la época del sencillo no no comprabas el álbum comprabas el sencillo como puedes comprar solo una canción y luego escuchando el álbum te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor el level manager error y hay cosas mucho más interesantes en los tracks que no se escucharon que esa es la parte buena el público está regresando pero el precio no es amable no es nada amable y bueno los controladores toda esta 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 cuestión digital está el 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 ahora sí la 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 lucha no entre el nuevo dj que bueno que nos trata a nosotros y vamos a sumar en esta parte de viejos arcaicos porque les decimos es que tú no sabes mezclar en vinil que no lo necesito no bendito montón de zinc que por un algoritmo logra empatar las canciones aun cuando no puede o sea aun cuando toda lógica te dice que esas no van juntas las empalman ahora sí cuál sería la respuesta a estas a estas generaciones que nos nos tratan de viejos y olvidados y casi momias es cierto muy cierto pues no ya sea yo ya aprendí a vivir con con ellos por los años que tengo entonces éste pues nada más decirles que le echan ganas y que y que de verdad si quieren ser dj que aprendan a mezclar dejando a un lado el botón del zinc que lo hagan que aprendan es muy bien saber mezclar así puedes llegar a cualquier lado donde haya equipo y demostrar que es dj no mezclar pero no por mí no 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 hay problema o sea yo ellos nacieron cuando yo ya estaba como dj entonces pues hay que aceptarlos algún día me dijeron cuando yo empezaba a mezclar no este porque yo no quería trabajar con por las mesas de banda y me dijeron que es perico donde quieres verde entonces es un poco esta lo que está comentando no esté y a ver pues cuéntame algún no sé algún recuerdo así como extraordinario de estas épocas de las andanzas del dj o ya sea tanto en disco como en sonido pues yo creo recuerdo de antes o de ahora recuerdo muy bien en los finales de los ochentas en las discos donde trabaje que se llenaban era mucha gente entonces a la hora de abrir pista pues la gente corría a la pista a bailar y bailaban por horas o sea era algo muy muy emocionante ver la pista llena que la gente respondiera ¿no? ahora ya es diferente ahora tocas en algún bar o algo se paran a bailar en su lugar o algunos bailan algunos no pero tengo un muy bonito recuerdo de los ochentas en las discoteques abrías pista se manejaba diferente que ahora ¿cómo se manejaba? pues sí o sea se ponía la música para escuchar antes de abrir pista ya la gente sabía que a determinada hora abrías pista con algún efecto con ya que tenías grabado o programado bueno antes abrías pista el fuego de luces este el efecto y una canción bueno que era pues algo un éxito en ese momento ¿no? toda la gente se llegaba a la pista se llenaba la pista y de ahí pues ya mantenerlo ¿no? bailando pero eso me recuerda mucho Ahorita que lo mencionas bueno yo lo tengo muy presente porque pues ya llega este momento en el que hablas de 1990 y tú sigues pensando que fue ayer pero ya pasaron 20 años ¿no? Tengo muy presente el término discoteca pero como tal ya no existe o sea ya no hay o sea no hay ni clubs de baile ni nada no 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 son que bares ¿no? o sea de repente el bar hace una fiesta no sé este todo ochentera ¿no? pero aún así muchas veces ponen música de todo porque el público lo pide ¿no? exacto pero más o menos en qué momento ubicas tú esta desaparición de de los de las discotecas porque no eran antro o sea la discoteca vino a a cambiarle el giro o sea porque el antro era así como el ah bueno es que de repente en los 90 se le llevaba antro y era cool era buena onda ¿no? sí pero el antro en sí era como el hoyo funky así como oscuro el tugurio digamos ¿no? sí sí la discoteca tuvo un realce muy 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 fuerte que duró todos los 90 hasta yo recuerdo pero ¿en qué momento sientes tú que fue esto de que el público dejó de ir a a a o sea los sábados se siguen divirtiendo de noche pero ya no van a la disco sí sí o sea ahora pues yo siento que fue como a finales de los noventas ¿eh? yo creo como noventa y siete noventa y ocho como que siento que allí fue donde las discotecas dejaron bueno se perdió todo lo que lo que venía atrás ¿no? de la disco de las discotecas y casi por esos años fue cuando entró el CD ¿no? muy fuerte como noventa y qué bueno bueno el CD entró antes pero ya en los en las discos o sea sí ya el noventa y seis ¿no? más o menos ya fue cuando ya el CD y es que nacemos por noventa y ocho noventa y nueve es cuando entré en el iPad ya volvieron en el iPod y entonces la revolución MP3 vino a cambiar todo sí 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 yo siento que a finales de los noventas fue cuando ya las discos discotecas pues ya cambiaron de giro ya pues empezaron a llamar antros bares y y ahora ¿no? que son puros bares espérate en los ochenta se creó lo que creo que fue una de las mejores ideas por parte de las discotecas no sé dónde lo hayan creado pero las más importantes lo tenían Amadeus lo tenían aquí en Querétaro pero lo tenía Magic Circus en México de Luz todos estos que fue la tardeada ah sí exactamente explícame el concepto de tardeada porque muchos no entenderán qué es eso bueno pues la tardeada obviamente eran los domingos porque lo fuerte de las discos eran jueves, viernes o sábado y ya los domingos en las tardes pues eran tardías para los chavos ¿no? para los jóvenes es que las discotecas sólo podías entrar si eras mayor de dieciocho años exacto pero los de secundaria, prepa, cuando quería mirar la disco empezaron a hacerse las famosas tardías de hecho también aquí en Querétaro en las discotecas que había en ese tiempo se manejaban las tardías y se ponían así mira se llenaban de chavos digo la única cuestión era que no se podía vender alcohol exacto pero hasta organizaban concursos de baile y todo eso o sea recuerdo mucho también lo de las tardías y bueno por ejemplo no te tocó la época del breakdance porque pues en meses que empezaste por ahí 85, 86 breakdance habrá sido 82, 83 pero de que ha habido bailes en particular o sea bueno la macarena era uno de los que tenía como que la coreografía ¿no? ahora todo el mundo del payaso rodeo ¿no? alguna otra que recuerdes? la lambada que a mí me tocó pues en los 87, 88 88 la lambada que era el baile prohibido sí exactamente ¿cómo era el baile de lambada? pues no recuerdo mucho pero algo tenía que ver la pierna del hombre iba como metida entre las piernas de las chicas y peleaban muy pegados ¿no? que en esa época era oh escándalo escándalo ¿no? pero ¿cuál otra te acuerdas? pues que más otro pues de momento eh sí Ricardo digo o sea el por ejemplo en en la época de los 90 ya cuando estaba el exacto de Ignite y ya que eso tenía su su coreografía ¿no? muchas empezaron en Ibiza ¿no? con los los santos de allá bueno las discos de allá los meseros ponían la coreografía ya se volvieron exactamente de ahí salió lo comía ¿no? sí ¿no? y de hecho tienes razón ya después en los 90's este se manejó mucho las coreografías mucho ¿eh? en todas las este fiestas coreografías coreografías y de hecho aún en las fiestas de ahora te piden coreografías de ese tiempo ¿así? sí de hecho ¿eh? o sea yo voy a cumpleaños bodas 15 años y te piden coreografías me acuerdo de pocas ¿no? pero ustedes el día y empiezan a caer sí sí a moverle ¿no? pues que cosas ¿no? este y bueno tú como finalmente esto se vuelve una gran colección ¿no? claro de discos este ¿qué pasa ahora? ¿no? ahora que sí el vinil está regresando pero un fenómeno interesante está regresando en formato de álbum y esto que fue el formato que mantuvo vivo al vinil durante tantos años este sí está desapareciendo ahora este pues ¿qué sigue? ¿no? ¿qué sigue para para ti en cuestión de música coleccionismo etcétera? pues yo sigo comprando música viniles sigo coleccionando de de los 30's 80's 90's pero es muy buena pregunta esa ¿eh? este y toda mi mayoría de colección son son sencillos son singles pero pues sí este ahora comprar álbumes de lo nuevo ¿no? no queda de otra y sí extraño los los sencillos ¿no? porque como eso es la esencia como dices del DJ pero pues no habiendo más digo ahora que hay hay nuevas tecnologías por ejemplo pues tocarlas con con CD o sea así como hay controladores de CD y MP3 hay software que permite que uses tus tornames así pues mezclas como al old school le llaman ¿no? o sea Cerato Cerato es el principal pero hay otro que se me olvidó como se llama por completo pero hay dos o tres programas que hacen esto ¿no? pues esa es la opción o sea te digo tocar con el Cerato para lo nuevo o con CD o sea yo porque el CD o sea el CD tuvo una curva de vida así ¿no? entonces muchos de los que muchos de ustedes que nos están viendo este crecieron con CDs y muchos otros sabrá que ni siquiera los conocieron como tal sino ya ya es cosa vieja ¿no? sí exacto o sea para nosotros que venimos desde los carretes abiertos está peor ¿no? exactamente este por ejemplo la otra forma de ganar dinero en esa época sí o sea te pagaban como DJ cuando este pues te ibas y tocabas a la disco ¿no? cobrabas terminando ¿no? sí exactamente iba rayando ¿no? o cuando ibas a la fiesta y ganabas pero había otro submercado ¿no? que ese también de repente te volvió más popular ¿no? que era vender cassettes el cassette el cassette exactamente eso ¿cómo funcionaba? pues era grabar de la noche de la tocando la disco en el momento grabar en un cassette y ya después este pues ya la gente llegaba y te decía oye grabaste lo de la noche sí véndemelo entonces de allí este era la otra opción de ganar dinero vendiendo los cassettes pero ya de repente le graban o sea no sé las prepa o los vecinos algo así oye grabaron un cassette con esas sí sí también o sea ya que como te conocían que te gusta la música entonces llegaba mucha gente llega o aún me llega ¿no? a buscar oye véndeme música mézclame grábame en CD bueno ahorita ya en CD o en memorias ¿no? pero sí aún la gente me te sigue buscando por eso y ahora tú cobras distinto digamos por el plus de llevar tornamesas sí porque como es más este bueno es más pesado y es llevar más equipo cuando salgo a tocar con tornamesa de vinil sí cobro un poco más que cuando salgo con CD ¿no? porque con CD es menos o sea pero ¿cómo te ofreces? no pues ya ¿DJ acá? o de repente ah pero si quieren el espectáculo es distinto le das las opciones o sea le dices no pues mi fiesta es esto tengo estas dos opciones te puedo tocar este con puro vinil toda la noche o con CD como tú gustes entonces ya dependiendo del precio y del cliente pues ellos deciden ¿no? pero sí doy las dos opciones me queda claro que esto es una pasión claro y una opción pero ¿algún momento has pensado en decir me retiro? no nunca yo creo que vas a morir en las tornamesas ok nunca nunca ¿eh? o sea jamás he pensado eso de retirarme eh y sigo comprando equipo música o sea toda la vida lo he hecho ¿eh? yo conozco muchos amigos DJs que empezaron igual que yo y ellos sí se retiraron porque vendieron sus cosas sus discos se dedican a otras cosas pero yo desde que empecé con esto sigo con esto ¿y las siguientes generaciones? digo o sea hablando de ti sé que tienes hijos este ¿alguno se ha demostrado algún interés o? eh de mis hijos hay dos que les llama la atención entonces pero este hay esperanzas sí hay esperanzas es que luego luego dicen que el talento es hasta una generación sí exacto entonces este espero que ellos sigan con esto ¿no? porque sería muy buena colección para ellos todo esto de equipo discos sería muy bueno para ellos y bueno y en el sentido de bueno también siempre siempre se hace esta pregunta ¿no? y después ¿qué pasará con esto? o sea ¿ya tienes pensado no sé estipular en un testamento de no me venden nada o ¿qué va a pasar? digo nadie se hace esas preguntas pero pues el público de repente lo pregunta ¿no? sí, no, no lo he pensado ¿eh? y yo creo que es tiempo de hacerlo porque nadie tiene la vida comprada entonces este sí ¿no? o sea no es que de repente me pasa mucho que bueno yo que visito mucho Tianguis de Pulgas y y bueno este casas de asistencia y todo para ver qué encuentro pues tristemente muchas veces encuentras muy buenos discos como numerados o algo y dices esto era la colección de alguien ¿no? entonces me da o sea tengo sentimientos encontrados al respecto porque pues qué bueno porque encontré cosas que yo quería pero de repente es alguien pasó su vida o reuniendo esto o el esfuerzo que tú porque es un esfuerzo comprar discos eh el esfuerzo que haya sido tener tantos y que de repente ay tengo discos llévatelos ¿no? o sea o los tiran es esa ¿no? de repente nos preguntamos todos claro pero sí voy a hacer voy a tener que hacer algo para dejarlos este en buenas manos porque sí han sido muchos años de mi vida y y no me gustaría que los tiraran o algo así ¿no? yo también yo también no sé qué hacer cosas también yo me hago la misma pregunta ¿no? sí yo porque yo también tengo una colección amplia amplia de viniles y equipo y todo esto ¿no? este bueno pues muchas gracias por por abrirme la 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 puerta de tu estudio de esperemos que no sea la última ahora sí que pues es que aquí aquí es aquí es el génesis de de todo esto ¿no? y bueno pues aquí jorge mergar que es dj de 35 años pues él fue uno de mis mentores cuando empecé yo a mezclar y por cierto eres el dj jorge mergar pero en los ochenta noventa todo mundo tenía un nombre tú no tenías nombre o sea yo puedo decir que yo era el dj mascota bautizado por este señor ¿no? sí claro pero es una historia muy larga que tal vez algún día cuente pero entonces estaba el dj pelos estaba claro todos ¿no? a mí me conocían por bolín o por el bolas dj bolas dj bolas dj bolín y ya el años para acá pues ya más simplemente jorge mergar es que ya es don ¿no? entonces ya respeto ¿no? pero es una cuestión antes porque te acuerdas de bueno bueno es que algún día él tenía una tienda de discos yo llegué ahí a me dio a trabajar y había algunos dj's que también querían empezar ¿no? te acuerdas de un tal chavo que se llamaba el dj caló al caló que que pues él llegó primero con con toda la imagen comprada pero no tenía ni idea como mezclar exacto pero ya venía con toda la idea y toda la actitud ¿no? o sea antes era muy importante tener el nombre primero y luego ya aventarse a esto ¿no? sí exacto ahora bueno pues para todos los dj's que están ahí porque también he ido a bodas y fiestas y todo y de repente ya no les importa mezclar ya no hay como una cadencia en las mezclas échale ganas en verdad o sea los que no bailamos y estamos escuchando la música así es de ¿qué hiciste? y dan ganas de pararte y quitarlos pero pero ellos les pagan y a nosotros no entonces bueno Jorge muchas gracias por acompañarme en estas pláticas de Café Sin Café aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables soy Ricardo Méndez y hasta la próxima chau 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 Gracias.